Tal vez Cuando de mí te acuerdas Sientas como una brasa Que te quema la piel Tal vez Cuando a veces me nombras Tu voz se haga un sollozo Y un suspiro por mí Tal vez Te estás haciendo daño Mientras que a mí los años Me hicieron olvidar Tal vez Abrazas tu almohada Creyendo ver mi cara Que no verás jamás Tal vez Cuando de mí te acuerdas Sientas como una brasa Que te quema la piel Tal vez Cuando a veces me nombras Tu voz se haga un sollozo Y un suspiro por mí Tal vez Tal vez Te estás haciendo daño Mientras que a mí los años Me hicieron olvidar Tal vez Abrazas tu almohada Creyendo ver mi cara Que no verás jamás Que no verás jamás Que no verás jamás Tal vez Te estás haciendo daño Mientras que no verás jamás Mientras que a mí los años Mientras que a mí los años Me hicieron olvidar Tal vez Tal vez Abrazas tu almohada Creyendo ver mi cara Creyendo ver mi cara Que no verás jamás Vamos ahí ¡Vamos ahí! Vámonos ahí Dentro de un surco abierto voy a germinar Un lucero de infinita soledad Y con una canasta le di regar Con agua de un arroyo de oscuridad A Malaya la siembra se echó a perder Y el agua del arroyo se echó a correr Al lucero le gusta la claridad Y al agua del arroyo la libertad No dio fruto el lucero se fue a alumbrar Y el agua del arroyo se fue a cuidar En una hora triste quise cantar Y dentro de mi canto quise gritar Y dentro de mi grito quise llorar Pero tan solo canto para callar A Malaya la siembra se echó a perder A Malaya la hora en que fui a gritar Si gritando se llora para callar Y mi vida sucediendo no llega al mar A Malaya la hora en que fui a cantar A Malaya la hora en que fui a gritar Y así se fue el lucero a su claridad Y así se fue el arroyo a su libertad No le llegó la hora de clarinar No le llegó la hora de clarinar De clarinar De clarinar De clarinar De clarinar Vamos por marineras Vamos a cantar todos juntos Fina estampa, pero por marineras Una veredita alegre con luz de luna o de sol Tendida como una cinta con sus lados de arrebol Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor Arrebol de los geranios y las mejillas en flor Perfumada de magnolia, rociada de mañanita La veredita sonríe cuando tu piel acaricia Y la cúpulí se ríe y la ventana se agita Cuando por esa vereda tu fina estampa pasea Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero y el tuandaranda reluce la acera Arrandaranda Te llevase a los aguanes y a los patros encantados Te llevase a las plazuelas y a los amores soñados Peredita que se arrulla con tapetanes tordanos Tacón de chapín de seda y cruces almidonados Es un caminito alegre con luz de luna o de sol Deberé recorrer cantando por si te puedo alcanzar Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero y el tuandaranda reluce la acera Al andar andar Muchas gracias Muchas gracias a ti, Elsa María Alejalde Por estar con nosotros A ti, Elena, muchas gracias A ustedes también, amigos Gracias por acompañarnos Bueno, nosotros nos despedimos hasta el día de mañana Y ya saben, mañana también vengan a nuestro programa Una vez más, no necesitan pases ni nada Y el ingreso es gratuito ¿Sí o no? Sí Bueno, hasta mañana, amigos Y seguimos con más música Adelante, maestros ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? Cardón, ceniza, ¿cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo ¿Cómo será tu cuerpo al recorrerme? ¿Cómo? Mi corazón, si estoy de muerte Mi corazón, si estoy de muerte Se quebrará mi voz cuando se ataque De no poderte hablar en el oído Y quemará mi boca salivada De la sed que me quemes y me besas De la sed que me quemes y me besas Como será el gemido y como el grito Al escapar mi vida entre la tuya Y como el etargo al que me entregue Cuando adormezca el sueño entre tus sueños Han de ser breves mis fiestas Mis cesteros despiertan con tus ríos Pero, 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 pero como serán mis despertares Pero, 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 como serán mis despertares Cada vez que despierte avergonzada Cada vez que despierte avergonzada Tanto amor y avergonzada Tanto amor y avergonzada Tanto amor y avergonzada ¡Aplausos!